Según las fotos publicadas en la revista OK, el hijo de Michael Jackson es blanco. ¿Padecerá el niño la enfermedad del padre? Se preguntan. Enseguida vamos a aclararlo con el doctor Gorroño. Ya saben ustedes que el doctor Gorroño fue el ginecólogo particular de la señora Jackson. ¿Es verdad, doctor Gorroño? Es verdad, es verdad. Sí, sí. Explíquenos entonces, ¿cómo son los genes de Prince, de Primes? El niño es totalmente blanco. Sí. Totalmente blanco. Sí. No tiene nada de raza, del papá, nada. Puede ser, claro, puede ser o del jardinero irlandés. ¿Qué me dice? John McAule. John McAule. ¿Del jardinero irlandés? El jardinero irlandés. Sí. Es mi aficionado a Hortensias. Sí. O del chofer italiano, de Nino. ¿Cómo ha dicho? Qué brolla. O mío. ¿Tú? ¿De doctor Gorroño? De Gorroño o Gorroño. ¿Qué me dice usted? Me inclino por tercera opción. Ah, pillín, figarón. ¿Qué hizo usted? Pues la madre es fea, fea, ¿eh? Sí. Además es sucia, no lleva bragas. Se pasa todo el día saltando. Qué brolla, sí. Jackson es tonto, tonto de pichote. Si además te va a ser un secreto, Luis, ya sabes que a mí me ha gustado siempre hablar con claridad, sin eufemismos y sin sinónimos. Jackson es maricón. Fuerte, así contarlo, le puede denunciar. Le puede denunciar porque me denuncio. Sí. Que me denuncie, pero es maricón. El niño es o mío, o de Nino, o de McQuarrie. Sí. Qué disgusto más tonto le habrá dado al señor Jackson. De verdad. Es que se le va a paralizar la pierna y ya no va a bailar por lo menos en cuatro semanas. Pero si no sabe nada. Sí. ¿Que no sabe nada de qué? De esto. Ah, bueno. Que no sabe nada del baile. Porque bailar baila como una danzarina el tío, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eso, eso. Como danzarina. Ya le gusta, ya le gustaría a usted, doctor Gorroño, que sé que fracasó en una escuela de baile aquí de... Yo fui boy, fui boy de Celia Gámez. ¿Ah, sí? Es que es una sorpresa continua, ¿eh, señor? Y a ti, este doctor Gorroño... Era sereno cuando le llamaba, decía, voy. Y luego también estuve también de bailar. Hice baile en una revista. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Lo Tengo Rubio. Sí. Bueno, doctor, perdón un momento que me llama. Marianito Santander.